Hola a todas y a todos, bienvenidos a otra actividad de la Hora del Código. Hoy, ya que estamos viendo Tinkercad y especialmente nos estamos centrando en nuestro dispensador de gel hidroalcohólico modelo Spiderman, vamos a realizar una actividad muy sencilla en su enunciado y muy complicada en su ejecución. ¿O no? Se trata de lo siguiente, nosotros estamos trabajando en nuestro dispensador de gel hidroalcohólico como pudimos ver en nuestra última clase. Tenemos el hueco para colocar la carga de gel, tenemos que realizar los dos huecos para que pasen la cinta de velcro, que son estos huecos de aquí, para pasar el velcro y poder engancharnos nuestro dispensador en la muñeca, pero, muy importante, nos hemos tenido en cuenta algunos factores técnicos que hoy vamos a empezar a aprender. Se trata de encajar el modelo. ¿De qué se trata esto de encajar? Se trata de medir exactamente lo que vamos a meter en los huecos que estamos generando y, en consecuencia, hacer los huecos de esa medida. ¿Cómo medimos los huecos? Muy bien. Los huecos los medimos en el momento en que colocamos la pieza hueca para realizar ese hueco. Si nos fijamos, cada uno de los nodos nos indica, en estos cuadrados de acá, los milímetros que ocupa cada uno de esos nodos. En este caso, de aquí a aquí, en este cubo hueco que hemos metido en el centro, hay 20 centímetros. Y de aquí a aquí hay otros 20 centímetros. Y de la parte superior al suelo, hay otros 20 centímetros. Si doy al nodo superior, me va a dar la altura desde el suelo hasta la cara superior. Si doy al nodo de las esquinas, me va a dar los dos laterales. 20 milímetros por 20 milímetros por 20 milímetros. Conforme voy subiendo, va subiendo los milímetros. Los milímetros de altura ahora son 42. Los laterales siguen siendo 20 y 20. Si yo estiro por aquí, ahora, esta cara mide 20 milímetros. Esta cara mide 84 milímetros. Doy en este nodo de aquí, lateral. Perdón, aquí. En este nodo me va a dar esta medida, 84 milímetros. En este nodo me va a dar esta medida, 20 milímetros. Y en este nodo me va a dar esta medida, 42 milímetros. Para hacer nuestra carga, vamos a utilizar un mechero de este tipo. Atención, no quiero que nadie se ponga a utilizar el mechero para nada más en este momento que medirlo. Tenéis terminantemente prohibido usar un mechero para nada más que medir el mechero. ¿Sí? Nada más. Muy bien. Si veis esta palanca de aquí arriba, que mide la llama. Justo donde hace tope esta palanca es donde va a quedar el mechero para usarlo como carga. Ya que toda esta carcasa de metal se la voy a quitar en el momento en que lo construya para quitarle esto e introducirle el gel hidroalcohólico. Algo que vosotros no vais a hacer en ningún momento. Lo voy a hacer yo el día que yo os entregue esto funcionando. Ya va a tener esto con el gel hidroalcohólico dentro, completamente limpio y saneado. Tenéis prohibido jugar con un mechero. Prohibido. ¿Está claro? Bien. Entonces vais a medir el mechero desde aquí arriba, desde la parte superior de esta palanquita, hasta aquí y luego por los laterales. El resultado que es de milímetros, bueno y también la parte superior. El resultado que os de milímetros es el resultado que os tiene que dar en el diseño y tenéis que aplicar esas medidas al diseño. Luego, para los huecos laterales del velcro, lo mismo. Podéis coger una pulsera que tengáis en casa para ataros o si tenéis algún velcro finito también. También nos sirven, por ejemplo, las cintas que cuelgan de las mochilas que más o menos tienen la misma medida. Es decir, estas. Medimos el grosor de esto, en la parte gruesa también. Y calculamos cuánto van a medir nuestros huecos para que pasen los velcros. Y tenemos una actividad extra. Imaginaos que en lugar de utilizar el mechero para la carga, utilicésemos otras cosas para poner dentro. Y así generar distintos modelos de distintos tamaños, para ver si somos capaces de medir un objeto. Y luego, colocarlo en nuestro dispositivo. Por ejemplo, si en lugar de un mechero fuese una pila, una pila triple A o una pila doble A. ¿Cuánto mediría nuestro hueco? Si en lugar de tener que meter un mechero para la carga, tuviésemos que meter una pila. ¿Cuánto mediría? O si tuviésemos que meter una pila de 9 volts. ¿Cuánto mediría? O si tuviésemos que meter un bote de laca de 400 mililitros. O si tuviésemos que poner un bote de superglue. O si tuviésemos que poner un cubo de dados. O si tuviésemos que poner un dado. ¡Un libro! ¡Tuviésemos que poner una máquina de escribir! Creo que con esta última me columpió un poco, ¿no? Sí, sí, sí. En fin. Os dejo esta actividad y a ver si os animáis y cómo os sale. Probad con dos o tres modelos distintos para terminar de encajar los objetos dependiendo del milimetraje que tengan. ¡Mucha suerte! Y nos vemos. O si por el contrario. O si tuviésemos que poner. Un pro... Un... Un... Muy bien. Resulta que nosotros... Tenemos... Bueno, yo aquí no lo tengo. Pero... ¿Qué es que tra... Un... Un joven... ¿Qué es que tra... ¡Gracias! Gracias.